hola mi gente nosotros somos el grupo y estamos aquí en claro música tranquilo papá norberto te quiero bienvenidos ustedes son de casa como están señores mucho bien bien contento de estar aquí contigo y viéndote a ti fabuloso vamos a platicar del 30 30 así es que es 33 bueno 30 30 mírenlo ahí miren cómo estamos nosotros sergio gómez mándame su playera de favor a no loberto campo porque tú sabes que le del equipo bueno el 30 30 es la celebración del 30 aniversario de nosotros merenglas que se va a ejecutar de manera real el próximo año este con un evento multitudinario que vamos a hacer en la ciudad de méxico para celebrar los 30 años de merenglas pero desde ahora hemos empezado con un tour que hemos denominado 30 30 hasta llegar a esa fecha precisamente y un disco denominado también 30 30 la diferencia de este disco es que no es un disco grabado en estudio sino que es un disco grabado en vivo y con artistas invitados a cantar con nosotros en vivo y grabado ahí mismo en el estudio el vídeo del tema es decir que estamos haciendo una especie como de algo orgánico donde estamos cantando bailando y grabando una vez a ver y entonces estos 30 artistas puedes ya adelantar alguno o no se puede sí 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 bueno ya hemos lanzado tres bueno tres temas en los cuales ya van cuatro artistas lanzamos el primero que fue un tema de nosotros solos que se llama llegó merenglas que es digamos lo que le da la apertura al disco después de eso lanzamos un tema que se llama caraquilla que lo grabamos con silvio mora y con amarfi para la gente que no lo conoce silvio mora ese y amarfi es de spanish gear que son dos dominicanos luego de eso grabamos uno con el grupo jalado que es un grupo de puebla el de ahora que es el mudo que estamos lanzando con la sonora santanera el que sigue después de este es pedro fernández cantando merengue con nosotros con el éxito nuestro que se llama este el baile del oso y de ahí en adelante vienen ya varios artistas más que que están ya listo para estar con nosotros en el estudio oye y adelantame el día del aniversario que día cae donde va a ser ya lo tienen programado si está programado pero no queremos decir todavía la fecha te voy a decir porque porque como vamos con el tour el tour lo vamos a ir llevando este por por una cuenta regresiva a partir del próximo año y en esa cuenta regresiva lo que sí te puedo anticipar es que va a ser para celebrar el día internacional del merengue por primera vez un festival del merengue en la ciudad de méxico y obviamente está celebrando ahí los 30 años de merengue esperamos que estén los 30 artes invitados se podrán no son muchos no no creo que los 30 estén ahí pero parte de los invitados son de los que van a cantar con nosotros en el 30 30 ese la idea es que algunos de ellos lleguen de sorpresa canten con nosotros otros van a estar ante en en unos eventos que vamos a hacer antes del lanzamiento que va también padre porque son como una sorpresa que vamos a dar con algunos influencers amigos que tenemos y entonces de repente le vamos a caer a la casa de un artista de eso a cantar con nosotros como si fuera capela pero con con instrumentos este totalmente acústico y bueno son sorpresas que le vamos a dar a la gente antes del concierto del 30 30 oye ramón son 30 años y obviamente tú ha estado ahí los 30 años bueno más o menos más o menos yo me perdí dos años los dos de la pandemia me lo perdí yo no sé ustedes pero a mí sí me quitaron pero ellos entraron después quién es el que tiene más años de ustedes en la agrupación yo soy el que tengo más años de todo ya después me sigue aquí en el frente yo llevo 12 y luego cuantos 11 11 10 10 al micro al micro al micro 10 10 10 y tú 5 y si le quita lo de la pandemia son 3 oye ramón pero digo hablando de merengue hablando de música obviamente en estos 30 años también los pasos de baile los pasos de baile son básicos dentro de merenglas si fíjate inventado no sí claro fíjate que en estos días estaba con hablando con mi hijo jersey y me dice papi tú te ha puesto a analizar que la mujer del pelotero es el primer merengue que se hizo virar un paso sin tener las redes sociales porque porque le gusta el bate a la mujer del pelotero eso lo hacía todo mundo y lo sigue haciendo en todos los lugares y en ese tiempo todavía no estaba el impacto de las redes sociales actualmente a partir de ahí casi toda la canción de nuestra tienen un paso el baile del oso tiene un paso este el culiquitaca tiene un paso el mudo tiene un paso ahora recientemente justo por eso te pregunta y quién los inventas entre todos o cuántos para inventar los pasos de baile fíjate que es es algo espontáneo a veces hay pasos que si lo diseñamos pero hay cosas que son espontáneos por ejemplo el mudo es algo que se le creó a alessander en el escenario con nosotros y quizás nosotros le agregamos un elemento más a lo que él dice o los muchachos pero básicamente lo que tratamos de hacerlo espontáneo porque eso conecta con la gente y el primer en el primer lugar que lo hicimos fue en veracruz no me acuerdo el lugar donde fue todo el mundo comenzó a bailarlo y eso y es bien sencillo yo lo voy a cantar y mira los muchachos como te lo hacen que se cuiden todo ahí viene el mudo estos periodistas ahí viene el mudo mira qué fácil está el mudo tú sabes que tú sabes que el mudo se tiene que tapar a la boca ok entonces derecha izquierda la mano delante la izquierda delante luego arriba 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 y arriba y ya y ya si ya se baila y ya exacto entonces eso es lo que se va a poner de moda ahora porque en tiktok ya la gente lo está comenzando a hacer entonces para que tú veas lo hicimos espontáneo en el escenario sin pensar en el paso salió ese hay otro que si lo nos ponemos a diseñar lo queremos que sea esto buscamos siempre que los pasos puedan tener contacto directo con la gente en el baile porque por ejemplo en los eventos masivos cuando tú tienes 10 o 20 mil personas que nos toca en varias ocasiones en los conciertos si tú haces un paso por abajo por ejemplo la gente no lo ve o no lo puede hacer porque está demasiado junta pero si tú haces un paso con los brazos entonces se ve fabuloso porque todo el mundo levanta los brazos entonces de eso se trata también es que el merengue es toda una cultura de hecho tú has escrito algo de eso si yo escribí un libro sobre la historia del merengue méxico y bueno he tenido la fortuna de que he participado con muchos amigos en simposios sobre el merengue me invitaron a la unán a la facultad de comunicaciones a dar un a disertar un poco sobre la historia del merengue y el merengue es un ritmo que es parte de la cultura dominicana y donde suena un merengue suena dominicana si tú escucha la palabra merengue y digamos la primera palabra que te llega de inmediato es república dominicana y algo que sucede con nosotros merenglas en méxico que es algo extraordinario es que cuando la gente escucha la palabra merengue lo primero que piensa es en merenglas y entonces creo que eso nos distingue como grupo pero también es un compromiso que tenemos que asumir como raíz y como país claro no y poner nombre de pues de méxico y dominicana en alto porque tú eres más ya mexicano que no para mí no imagínate yo tengo en méxico 36 años este mi hijo jersey tiene 31 nació ya aquí mi hija natalie también nació yo conocí a mi esposa soraya aquí en méxico nos casamos en méxico es el primer matrimonio que se hizo en la embajada de república dominicana en méxico de un de dos dominicanos es soraya y tu servidor sí entonces lo que te quiero decir con esto es que nosotros somos tenemos la fortuna de tener dos banderas donde quiera que vamos es la bandera dominicana y la bandera mexicana y lo más extraño de eso es que cuando yo estoy en dominicana a veces la gente me confunde como mexicano si yo estaba en un estadio de béisbol en república dominicana viendo partidos a que a mí me gusta el béisbol estoy viviendo el partido y comienza una porra por allá arriba a gritar mexicano 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 yo no creo que es a mí entonces está mi hijo al lado ahí dice papi pero a ti que te están mociando la gente ahí arriba entonces yo me volteo y hago el que va todo el brazo y todo el mundo mexicano diciéndome allá entonces para mí es un privilegio entonces soy mexicano y soy dominicano al mismo tiempo y eso es extraordinario perfecto ramón pues muchas gracias por esta entrevista estaremos festejando pues de aquí todo el año los 30 30 así es no y seguirán sacando obviamente sencillos si cada cada mes o cada mes y medio lanzamos un sencillo estén pendientes nuestras redes sociales en nuestras plataformas digitales porque los lanzamientos todos van a ser digitales lo único que vamos a hacer lanzamiento es que cada en cada lanzamiento vamos a ir algunos medios a hacer presencia de manera física como con ustedes en este momento con el mudo y así lo vamos a ir haciendo con los demás pero la idea es que el lanzamiento es en la plataforma digitales y para qué meses sería ya el aniversario el aniversario del próximo año es el 4 de marzo que cumplimos los 30 años pero el concierto no va a ser el 4 de marzo el concierto va a ser celebrando el día internacional del merengue tú vaya te lo dije ya 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 voy a buscar muchas gracias claro que sí que se cuiden todo ahí viene el mudo estos periodistas ahí viene el mudo dámelo el pasito ahí viene el mudo ¡Suscríbete!